Dicho, la adolescencia es una época de grandes cambios físicos y emocionales. En ocasiones, ajustarse a todos estos cambios genera frustración o irritabilidad en el adolescente, lo que puede convergir en una conducta agresiva. La agresión es el comportamiento llevado a cabo con la intención de dañar a una persona, la cual desea evitar ser tratada de este modo. La causa de la agresividad en los adolescentes puede estar relacionada con la poca capacidad que tiene de controlar sus impulsos o una baja tolerancia a la frustración o una forma inadecuada de gestionar el conflicto que lo ha aprendido en su casa. Esta conducta también puede ser un síntoma de algún conflicto interno, como por ejemplo una baja autoestima o depresión que en los casos de los adolescentes suele manifestarse de forma predominante con el enojo, el disgusto, la ira, antes que la tristeza. También puede ser señales de situaciones complicadas que puede estar viviendo el adolescente o graves, como por ejemplo el acoso escolar, el abuso o maltrato por una persona adulta. Igualmente al adolescente puede no gustarle su cuerpo o ver que sus compañeros se burlan por su aspecto físico. Puede también sentirse frustrado al no entender por qué sus deseos chocan con los límites impuestos por los padres. También el adolescente puede sentirse no comprendido. La forma y la intensidad en que la agresividad se manifiesta también puede variar muchísimo, por ejemplo violencia física, verbal, estilo de comunicación agresiva y otros. Es muy importante que los padres de los adolescentes conozcan el motivo de la agresividad. Por ello hay que promover una buena comunicación. Hay que ganarse la confianza del adolescente mediante la comprensión y la empatía. Por ello se debe evitar juzgarlo, aunque no esté de acuerdo muchas veces con él. Hay que escucharlo hasta el final y ponerse en su lugar para saber realmente cómo se siente. Hay que hacerle saber que usted está a su lado y que desea ante todo su bienestar. De esta manera usted podrá saber qué es lo que está pasando en realidad y lo que está generando este comportamiento agresivo. Una vez que se identifica de dónde proviene la agresividad se le podrá ayudar y orientar de una mejor manera para que logre pesar su enojo y frustración de una forma menos perjudicial tanto para ellos como para el resto. En muchas ocasiones los padres, desesperados por las conductas agresivas de sus hijos, optan por pegarle o agredirlo verbalmente hasta tenerlo bajo su control. Se debe evitar esto porque lo único que se les enseña de esta forma es a los niños o a los adolescentes que todo conflicto se resuelve con la violencia. Aborde a su hijo cuando esté tranquilo y cuando pueda dialogar. Si detecta que su adolescente requiere ayuda especializada, no dude de llevarlo de inmediato. Muy buenas noches, esperando que este comentario haya sido de utilidad. Les señalo que en los próximos comentarios se seguirán viendo los factores de riesgo que están asociados a la adolescencia y cómo actuar frente a esto. Hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere.